Ahora está empezando a fluir y ha tenido su primer round real. Hay antecedentes de esta pelea entre Milley y Villaruelo, de esta desconfianza. Por ahora era desconfianza, ahora lo que hubo fue un primer escarceo, que después todos dijeron, no, 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 mentirita, no, no. Hubo un choque alentado por la presidencia que, como siempre, mandó a los muchachos de sus redes a atacar a Villaruelo. Después Milley salió a desmentirlo, enseguida vamos a ir con eso, pero lo de Villaruel ya tiene antecedentes, porque ya en su momento Milley desconfiaba de ella y decía, bueno, Villaruel había empezado a tener agrupación propia, ahí por ahí tenemos una foto donde se ve las banderas de la agrupación que quería generar Victoria Villaruel por afuera de la Libertad de Avanza, estas primeras banderas generaron una desconfianza. adentro del presidente. Ahora la desmienten, ¿no? Eso fue lo primero. Después hubo otros datos que seguramente llegaron a oídos del círculo íntimo del presidente, es que Victoria Villaruel en varias reuniones se jactaba de que estaba preparando los equipos para el segundo turno del gobierno. ¿Cómo equipos para el segundo turno? ¿Qué era el segundo turno del gobierno? Para cuando saliera mal el primer turno, puede decir uno. Esto lo dijo concretamente, lo chequeé con dos fuentes diferentes, en un encuentro con empresarios de la zona de Rosario, de la provincia de Santa Fe. Les dijo, no, no, yo tengo mis equipos para el segundo turno. ¿Qué es el segundo turno? Pensando que a Milley le iba a ir mal en el primero, entonces ya tenía unos equipos de recambio. El tercer motivo que generó la desconfianza sobre Villaruel es el encuentro que contó aquí Nacho Fidanza en exclusiva, en GPS, entre Mauricio Macri, que estaba descansando como siempre en Cumelén, allá en el sur, en la Patagonia, y Victoria Villaruel, que había ido a visitar un cuartel y justo pasaba por ahí y tuvo un encuentro con Macri que en el entorno de Milley cayó mal. En un momento dado, acuérdense cómo es la historia, porque todo esto generó desconfianza de Milley hacia Villaruel, tanto que le sacó las áreas para las cuales Victoria Villaruel se venía preparando, porque es verdad que había equipos que manejaba Victoria Villaruel que tenían que ver con la seguridad y con la defensa. Cuando asumió Milley, ¿qué hizo? La llamó Patricia Bullrich, le dio esas áreas a Patricia Bullrich y a Victoria Villaruel un besito. Fíjense lo que me dijo acá, en estos estudios, en GPS, el entonces candidato Javier Milley cuando yo le pregunté sobre su política en materia de seguridad y de defensa. Escúchenlo. ¿Qué es el plan de seguridad? Sí, nosotros, ahí si querés hablar todo el tema del plan de seguridad, propongo directamente que vengas con el especialista, se sienta Victoria acá, porque esto es interesante. Es la primera vez en la historia que el vicepresidente no es una figura decorativa. Nosotros estamos pensando en ocho ministerios. Estamos pensando en economía, en infraestructura, en capital humano, en relaciones exteriores, seguridad, justicia, defensa y ministerio del interior. Bueno, los ministerios que tienen que ver con seguridad, sí, y con seguridad interior, y con defensa nacional, digamos, los equipos esos están, digamos, conducidos por gente vinculada a Victoria, digamos así, vinculada a las fuerzas. Eran equipos conducidos por Victoria Villaruel y vinculados a las fuerzas. Bueno, nada de eso sucedió. Cuando Milley ganó, se abrazó con Patricia Bullrich y a Villaruel la dejó de lado, porque había alguna desconfianza, evidentemente, o tenía que ofrecerle a Patricia Bullrich algo. Lo cierto es que, por ahí tenemos el comunicado, hay un comunicado de presidencia, cuando se produce el rechazo del DNU, donde incluso está, vean este párrafo, si no está escrito con algún grado de doble sentido. Dice, el gobierno espera que el Poder Legislativo no se deje cautivar por el canto de sirena y quienes pretenden anotarse victorias, victorias, obviamente el nombre de pila de la vicepresidenta, de corto plazo en detrimento del futuro de 45 millones de argentinos. El comunicado es una larga diatriba a los que no votaron, pero incomprensible porque la oposición, la mayoría de los senadores son periodistas, la oposición peruanista obviamente iba a votar en contra del DNU. Entonces todo esto estaba dirigido no solo, o sea, era una obviedad discutir con la oposición, está discutido a los que votaron desde posiciones ambiguas, como Martín Lustó, pero también contra Victoria Villarroel, cosa que está refrendada por la cantidad de muchachos mileístas que salieron a decir cosas tales como que había que colgarla en una plaza a Victoria Villarroel. ¿Y qué sucedió al día siguiente? El presidente Javier Milei salió a echarle la culpa a los periodistas de lo que había pasado, porque siempre se sabe que cuando suceden estas cosas la culpa es de los medios. A partir del comunicado hubo una interpretación maliciosa del mismo, o sea, el cañonazo fue a la casta, ¿no? A Victoria. Bien. Pero bueno, nada, hay medios que están muy interesados en romper y golpear contra el gobierno, muy especialmente el grupo Clarín, digamos que tiene una posición muy adversa y continuamente está operando, calumniando, injuriando, ensuciando, y bueno, entonces no me sorprende que desde ese lugar, digamos, siempre se haga la peor lectura de... Ahí tienen la respuesta de Milei, el cañonazo fue a la casta, claro, pero este relato de la casta, ¿cuánto aguanta frente a los aumentos de precios?